Ya tenemos todas estas cosas, distribución, ya tenemos todo. Vamos a hacer básicamente dos modelos. Vamos a hacer un modelo muy sencillo que es de TIR y BAN, con un flujo de caja. Después, vamos a hacer un modelo ya más complejo. Así que por lo pronto... Sí. Un favor, antes de que comience, ¿será que le puedo compartir pantalla y mostrarle lo que me sale? Es que me pide como una información y no sé qué poner ahí. A ver, muéstrame. Me avisa si lo ve, por fa. Me sale eso. Ya. Denle next. Eso hice hace rato. No llené nada. Le di next y todo. Y abrí y otra vez me pide lo mismo. Y tal, yes. Ya está instalando ya. Claro, es que hace rato hizo lo mismo, pero me vuelve a pedir. ¿Qué? Espera un ratito. Ese... Otra vez más antes. ¿Pudo descargar primero los Fram and Work? Sí, pude, dicen. Incluso, bueno, reinicié la compu esta vez cuando ya estaba instalado todo. A ver, póngale ahí en organización, póngale su nombre, póngale un nombre, póngale Universidad NUR. A mí me salió lo mismo, le puse mi nombre en organización NUR y me instaló bien. A ver, ahora denle next. No se encuentra el archivo, me dice. Ah, por si acaso, si instaló el anterior, ¿tiene que desinstalarlo? Ya. Ya le dicen, voy a bregar. Sigue avanzando cualquier cosita la pregunta. Ya, ok. 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 Bien, les decía entonces que aquí tengo yo el simulador. Aquí están todas sus funciones y todo lo demás. Entonces, vamos a hacer una simulación muy sencilla. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar, vamos a colocar unidades de venta. Unidades de venta. Vamos a colocar precio de venta. Precio de costo. ¿Listo? Vamos a utilizar también costo fijo. Tasa de descuento. Ya está. Bien. Vamos a poner lo siguiente. Hay varias formas de hacer una simulación de este tipo. Vamos a hacer una simulación donde no tenemos información estadística porque el proyecto es nuevo. Por lo tanto, no sé cuánto hay de venta. No conozco tampoco los precios de venta, ni los precios de costo, ni nada de esas cosas. Así que lo que hago es ir y le pregunto a un experto, ¿no? Vamos a suponer que este es un negocio nuevo. Así que contrato un experto para que me diga más o menos cuánto sería mi nivel de venta, cuánto serían los precios, cuánto serían los costos. Así que voy a hacer una, aquí en la tasa de descuento le vamos a poner 12%, que vamos a suponer que este es el costo de capital que tengo. Para este proyecto tengo un costo fijo, digamos, de 150 mil. ¿Ya? Entonces, aquí voy a colocar ventas estimadas. Y voy a poner aquí pesimista. Esperado. Optimista. Voy a poner mi tres categorías. Y aquí voy a decirle que, por ejemplo, en las ventas, mi experto me dice que en el peor de los casos podría vender 3.000 unidades. En un caso esperado voy a vender 3.800. Y de manera optimista voy a vender 4.500. ¿Ya? El precio de venta, lo mismo. En el peor de los casos, en el peor de los casos voy a tener un precio de venta de 3.000. De 3.20. 3.40 al esperado. Y en el peor de los casos, 3.60. ¿Ya? Y los... El precio de costo lo vamos a fijar en 2.60. Se va a quedar fijo. ¿Ya? Entonces, yo tengo dos variables a las cuales les voy a aplicar la simulación. A las ventas y al precio de venta. ¿Cierto? Bien. No tengo promedio, no tengo media. Solamente tengo esto que lo he visto con un experto, digamos. ¿Cierto? Así que con esto ya yo puedo organizar mi flujo. ¿Listo? Ah, y por supuesto, la inversión. Vamos a ver que la inversión son 500.000. Ya, ok. Entonces, voy a armar mi flujo de caja. ¿Listo? Así que aquí voy a colocar... Voy a colocar periodo 0, 1. Y lo vamos a hacer para 10 años. O 10 meses, para lo que quieran. 10 unidades. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a colocar fuentes. Que vendría a ser mi ingreso. ¿Sí? El ingreso estaría determinado ¿por qué cosa? El ingreso está determinado por las unidades de ventas más mi precio de venta. ¿Ya? Ah, y una cosa más. Aquí vamos a colocar tasa de crecimiento. Suponer que vamos a estimar crecimiento. Vamos a estimar que esta empresa va a crecer a un 3% por año. ¿Ya? Ese es mi otro supuesto. Entonces, a esto de aquí le podemos llamar... Aquí voy, combino, lo pongo... Estos son mis supuestos. ¿Listo? Bien. Bien. Entonces, mi ingreso estará determinado por... En el año 0 no hay nada. Perdón, me estoy equivocando. Donde tengo que colocar es en el año 1. Y aquí voy a colocar unidades vendidas multiplicado por precio de venta. ¿Sí? Bien. Para el año 2 voy a aplicarle la tasa de crecimiento. Vale decir que a esto lo voy a multiplicar por... ¿No es cierto? Mejor dicho, más. ¿Sí? La misma por el 3... Lo voy a poner aquí el 3% y la voy a anclar, ¿ya? Ahí está. Y luego... Ahí está. ¿No es cierto? Lo hago correr. Pienso ustedes que si digamos que las unidades de venta sean... El valor esperado, 3.800 y 340. Ok. Esto es lo que me daría a mí como... Como venta con mi respectivo crecimiento. ¿Listo? Bien. Bien. Lleguen hasta ahí, por favor. Y me confirman. Me confirman, por favor. Bien. Ya está listo. Bien. Tenemos el ingreso. Vamos a poner el costo variable. Y el costo variable va a ser igual a las unidades de ventas por el precio de costo. ¿Cierto? ¿Cierto? Y lo vamos a hacer crecer con la misma tasa. O sea que ahí está. Más esto por la tasa de crecimiento. ¿Listo? Ahí está. Mi costo fijo. 150.000. A ver, no me he pasado. Ah, no. No me he pasado. Está bien. Ese no va a cambiar para ningún año porque es mi costo fijo. Un segundito, por favor. Sí. Pero solo me haré un árbol. No. No me he pasado. Con la tasa de crecimiento. O sea que hay... Lo primero es que se puede enfocar en una tasa. Simone'realmente Marinariotlo de Escal generosa. Lo primero, por favor. Lo primero es aumentando con el ag camión. Lo primero es que la gente meity... Lo primero es que la gente meiwasta. Lo primero es situación. A ver, no me lo meto en el día. someone te ha gustado con el proceso. Gracias. Gracias. Ahí está, ¿sí? Y nuestro flujo de caja va a estar aquí abajito, flujo neto de caja, ¿sí? Flujo neto de caja es de inversión aquí, y aquí sería esto menos esto menos esto, ¿no es cierto? Ahí está, ese es mi flujo de caja. Ahí está. Y aquí lo voy a pintar con un colorcito, ahí está, para que todos lo puedan ver, ¿ya? Listo. Bien, hasta ahí, por favor. ¿Todos pudieron llegar hasta ahí? Sí, profecía. Ahora vamos a hacer nuestro ban y el PRI, el TIR, perdón. ¿Sí? Lo voy a hacer con fórmula, voy a ir aquí y voy a hacer mi BNA, la tasa es el 12%, y aquí, ahí está. Y, por supuesto, a esto le tengo que agregar el valor de la inversión, y ya tenemos aquí nuestro BAN. Aplico la TIR con fórmula, voy a la TIR, ¿sí? Y ahí tomo todos los valores, lo voy a aceptar, ahí está, 33% la TIR. Ok, eso es lo que tendría yo en un proyecto basado en estos supuestos que tengo acá. ¿Listo? Es muy importante que hayamos hecho fórmula, ¿por qué? Porque si yo aquí cambio, por ejemplo, a 4,000, todo cambia, y eso es lo que queremos que ocurra. ¿Por qué? Porque el programa lo que va a hacer es hacer las interacciones para la venta y para el precio de venta, y me va a calcular las interacciones aquí como cuando lo hacíamos manualmente. ¿Todos han llegado ahí? Sí, y se sigue. Ok, ahora sí vamos a aplicar la simulación. Me voy a ir al RISC. ¿Ya? Bien, en el RISC tengo aquí las, esta de aquí es las entradas, y el output es la salida. Aquí voy a meter datos, y aquí voy a sacar datos, ¿listo? Entonces, en los datos que voy a meter, me va a pedir qué tipo de distribución es la que voy a tener. Cuando yo tengo un tipo de distribución donde tengo pesimista, esperado y optimista, formo un triángulo, ¿cierto? Porque el valor esperado es el más alto, aquí tengo el pesimista y el optimista, y no tengo más información, eso es todo. Entonces, voy a poner aquí distribución, y aquí donde dice define, voy a definir qué distribución es la que voy a usar, ¿sí? Pero algo que es muy importante es qué valor es el que voy a estimar. Bien, yo necesito estimar las unidades de venta. Aquí voy a ingresar mi simulación, ¿no es cierto? Voy a estimar las unidades de venta basado en esta información. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle clic ahí a las unidades de venta, luego voy a ir a la distribución y la voy a definir. Si lo ponen en cualquier otra parte, la simulación me va a dar el resultado en cualquier otra parte, pero no, yo quiero que me dé ahí, porque ahí es donde necesito variar mis resultados, ¿cierto? Entonces, aquí me aparece normal o triángulo, ¿de acuerdo? ¿Cuál de los dos no es que voy a usar? Voy a usar el triángulo. Así que le voy a dar doble clic al triángulo y me va a aparecer estos datos que ustedes tienen aquí. Bien, lleguen hasta ahí, por favor. Bien. 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 Ok, entonces. Fíjense que aquí dice mínimo, medio y máximo. Si le doy clic, me va a salir estas cositas que están aquí. Yo voy a darle aquí donde dice reference and Excel rank of formula. Le voy a dar ahí y me va a salir esta ventanita y le voy a colocar venta, que es mi pesimista. Le voy a dar a aceptar y luego voy a ir a la, y voy a colocar el valor medio ahí. Le voy a dar a aceptar y luego le voy a colocar el mayor máximo, el valor máximo. Le voy a ir y ahí le voy a dar a aceptar, ¿cierto? Y luego no hago más nada. Eso es todo lo que voy a hacer ahí y le voy a dar ok. ¿Ya? Le voy a dar ok. Ok. Luego voy a hacer exactamente lo mismo con el precio de venta. Voy a ir a la distribución, le voy a poner triángulo y voy a colocar los datos de mi distribución. Precio de venta mínimo. El valor esperado. Y el máximo. Y le voy a dar ok. Ya está. Luego de eso, ya acabo de formalizar aquí mis ingresos. Ahora mis salidas. Mis salidas son estas que están aquí. Van y tir. Entonces las voy a negrear las dos y le voy a poner aquí al output. No sé, aquí ya me sale, ya me aparece inclusive con subtítulos y todo y le doy ok. Y luego le doy simular. Aquí donde dice simular, aprieto ahí y debería proporcionarme la simulación. Ahí está, ya está simulando. Ok. Bien, ¿qué me dice el resultado? Aquí, por ejemplo, el resultado me está diciendo de que aquí la media es 568,663, el que yo obtuve. Pero aquí la media es 531,863. O sea, en otras palabras, la simulación me está corrigiendo y en realidad no es 568, sino es 531. Ya, eso quiere decir de que el BAN en realidad es un poco menor del que actualmente estoy concluyendo. Si le doy aquí en la TIR, piense ustedes de que la media de la TIR me dice 32.17 y aquí me dice 33. En otras palabras, la TIR resulta ser un pelingo menor a la que tengo calculada aquí. Solo para, voy a aumentar aquí, 33.5 cuando la media me da 32.17. En otras palabras, aquí lo que está ocurriendo es que la simulación me está mostrando de que yo estaba o estoy mostrando parámetros un poco más elevados de los que realmente son. Ah, y antes que nada creo que me estoy olvidando de algo. Ah, no, quizá. Aquí dice interacción y dice mil. Tiene que decir mil porque son las mil interacciones que voy a hacer. Puedo elegir, puedo elegir 5.000, 10.000 o un millón. Pero con mil es más que suficiente. Bien, todos pudieron llegar ahí. Ok, este de aquí sería el primer modelo que vamos a simular. Vamos a ver el segundo modelo, ya, que difiere un poco de este otro. Así que aquí vamos a poner simulación bajo supuesto de experto. Aquí vamos a poner simulación bajo medias, ya. Bien, en este caso los supuestos los voy a copiar de aquí y los voy a llevar al otro lado. Vamos a ver lo siguiente. Voy a copiar todo. Voy a copiar todo esto. Aceptar y me voy a ir aquí y lo voy a copiar todo. ¿Ya? Solamente que aquí, en este caso, las cosas van a ser diferentes. Esto ya no voy a utilizarlo, así que lo voy a eliminar. Y lo que sí me importa es esto que está aquí, ¿ya? Lo que me importa es esto que está aquí. Lo voy a borrar porque ya no lo voy a utilizar, ¿sí? Todo lo demás queda tal cual. Solamente que ahora lo que voy a utilizar acá es otra información. Aquí tengo, por ejemplo, mi media y mi varianza. Aquí la media, vamos a suponer, voy a utilizar más o menos los mismos valores que hay acá. Voy a utilizar que la media es 3.800 y que la varianza es 200. Esto es para, voy a hacer un arreglo aquí. Eso es. Y aquí voy a colocar ventas. Y aquí voy a colocar precio de venta. Aquí, por ejemplo, el precio de venta, igual, voy a tomar un poco los valores de acá. Voy a utilizar 3.40 con una desviación de 20. ¿Ya? Desviación. Desviación. Ok. Ahora sí, ya tengo lo necesario para armar nuevamente mi flujo. Entonces, aquí voy a colocar las unidades de venta. Pero en este caso, ya no voy a utilizar la distribución triangular. ¿No? Como tengo media y desviación, voy a utilizar una distribución normal. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aquí le doy doble clic y me aparece mi distribución normal. ¿Qué voy a marcar aquí? La media, que en este caso es 3.800. Y la desviación, que en este caso es 200. ¿Sí? Ya está. Ya está. Entonces, le voy a dar ok. Y me va a colocar, no, me va a colocar el, ¿por qué no lo está haciendo? Y voy a hacer lo mismo con el precio de venta. Voy a colocar aquí una distribución normal. Aquí voy a colocar la 340 y la desviación 20. Ya está. Entonces, le doy ok. Bien. Ya tengo otra vez mis datos establecidos. Aquí ya lo marqué inicialmente. Ya lo había marcado antes como mi output. Lo voy a volver a marcar de nuevo. ¿No? Aquí, aquí me aparece que ya está marcado. Ya está marcado, ¿no? Ya está marcado con mi output. En todo caso, para volverlo a marcar, tendría que volverlo a calcular. Digamos, lo borro. Calculo el banco otra vez. Coloco la tasa 12 y el valor. ¿Cierto? Y a esto le agrego la inversión inicial y ya tengo aquí. Y la TIR, la vuelvo a calcular otra vez. Tomo todos los valores y ya está. Lo negreo, me voy al output y lo marco. Ya está. Marco. El rango de nombre. Esto es, pongámosle evaluación. Evaluación, le voy a poner. Y ya está. ¿No es cierto? Le pongo la simulación y debería darme los resultados. Aquí está. La media es, en este caso, 553.368, ¿no? Contra 568.663. La TIR es 32. Fíjense que me da exactamente los mismos resultados. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, yo lo hice subir de casi más o menos en la misma proporción. Ahí está. Y ya tendríamos nuestra respectiva simulación. Me da el valor medio, me da el valor medio, me da mi desviación, y para la TIR me da exactamente lo mismo. Esas son las dos simulaciones que les preparé para el día de hoy. Y para la siguiente clase, para la clase que viene, voy a... Para la siguiente clase voy a colocar más ejemplos, vamos a hacer otras cosas, ¿no? Y luego, después de nuestro parcial, volveríamos al ejemplo que estábamos haciendo, ya ese que les hice grande, y aplicaríamos también esto una vez que ya lo sepamos usar correctamente. ¿Ya? ¿Preguntas? Lissi, yo tengo una. Cuando quieres sacar la simulación, ¿cómo? O sea, yo selecciono, digamos, la casilla del BAN para que me salga la simulación del BAN y de la TIR, pero me vuelve a sacar la simulación de las unidades de venta. O sea, me jala arriba, no sé por qué. ¿Cómo? No entiendo. O sea, digamos, estoy ahí con el Excel sin nada, ¿no ves? Selecciono la casilla del BAN. Mejor muéstrame en su pantalla cómo lo hace. A ver. ¿Dónde se gira? Ahí está. Ahí, no sé si se ve. De ahí, para sacar la simulación del BAN. ¿Qué no comparte su pantalla? Mejoro. Es que estoy en mi teléfono en la clase y en mi laptop de cosita. Es que casi no se ve, pues. Ahí ya. Está ahí la BAN, ¿no ves? No, no se ve nada. ¿Se ve? No. Ay, Lissi. Yo la quedo. Pues no veo, pues. Es que no sé cómo hacer. Ya, es que a ver cómo les explico. En su compu, a ver. Usted, ¿cómo saca la simulación del BAN? ¿La puede volver a hacer esa parte? Capaz ahí. Aquí yo le doy, aquí tengo que ir al output que está aquí. Ah, ya. Ya, aquí lo tengo que ver. Entonces, aquí lo tengo que definir. Y aquí yo lo negreo los dos, pues, ¿no? Coloco el rango en el que yo voy a hacer mi output. Le doy OK. Y entonces, ahí es donde ya le doy la simulación. Ah, ya sí, recién. Esa parte no la viste. Ya me salió. ¿Ya te salió? Sí, es que me jalaba de nuevo arriba. Y era porque no había seleccionado la otra. Gracias, Alicia. OK. Bien. Con esto vamos a terminar la clase de hoy. En la próxima clase continuamos con más ejemplos. ¿Ya? Yo calculé que... Dígame. Lo sigo molestando. Ahorita que acabo de la clase, ¿será que me pueda ayudar un ratito con eso? A ver, dígame qué es lo que le falta. No, no. El tema de instalar el programa. No pude hacerlo. ¿Ah, no lo puede instalar? No, no pude. ¿Por qué? ¿Qué le sale? ¿Qué falla? O sea, no me quiere abrir. Según yo ya lo instalé, digamos. Y me dice que no es compatible. Me sale que no es compatible. Eso me sale. Sería así. Ah, ¿qué computadora tiene? ¿Qué Windows tiene? Ay, ¿dónde es eso? Creo que el 10. Dicen, yo también tengo el mismo problema. Aparte, tengo un antivirus que no lo quiere aceptar y me lo bloquea. Y me sale error. Lo mismo me pasó con el anterior, igual con el tema del crystal ball. Ninguno me lo quiere aceptar. Bueno, ahí ya no sabría qué hacer, digamos, ¿no? Habría que ver ahí qué puedes hacer para permitir, o sea, tendrías que entrar al antivirus y permitir instalar ese programa en particular. Windows tiene una parte donde se hace eso, pero la verdad es que no. No soy experto en Windows. Ay, Lise, yo tampoco. Va a tener que pedir un poquito de ayuda o averiguar un poquito por internet. ¿Los demás pudieron hacer? Sí, Lise. Igual que no es compatible. Sí, Lise. Bueno, ok. De todas maneras, tenemos todo este fin de semana para que ustedes lo vean y traten de instalarlo como puedan, digamos, ¿no? Este ejemplo me gustaría hacerlo manual también para ver la comparación entre el resultado que saca el simulador y el que sacaríamos nosotros si lo hacemos manualmente. ¿Ya? Bien, por lo pronto quedamos ahí, ¿listo? Bien, Lise, gracias, Lise. Listo. Lisen, lo es. Lisen, lo es. ¿Será que lo puedo enviar? Lo voy a enviar a la plataforma de este ejemplo, ¿ya? Gracias, Lise. Listo. Lisen, lo es. Lisen, lo es. Gracias. 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 Gracias.